Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy muy contenta de que estés aquí. Bueno, en este video sacamos un pequeño clip de un live que tuve yo aquí en YouTube donde muchos de ustedes me hicieron preguntas súper importantes relacionadas con los taxes y todos los mitos de taxes que andan por ahí y que cuando no sabemos muy bien qué está pasando pues nos asustamos y queremos creer todos esos mitos. Bueno, aquí aclaramos los más principales. En este live me hicieron preguntas súper buenas y tuvimos pláticas y respuestas muy buenas también. Y para aquellos que no alcanzaron a ver el live o no lo han visto porque sí fue bastante extenso hablamos de muchísimas cosas. Bueno, yo saqué las partes más importantes relacionados con esos mitos de tax y cualquier pregunta de tax que tú tengas muy probablemente la vamos a responder acá. Así que espero que este video sea de tu ayuda. Te pido que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, que me regales un dedito para arriba, que me comentes cualquier saludito y de dónde me estás viendo y que compartas este video. Empecemos. Elvi dice, con respecto a los taxes, las plataformas cobran los taxes a los clientes y las plataformas reportan. Ejemplo, Ibevende es menos de $20,000. En este caso no podemos pagar impuestos sobre eso. Es una excelente pregunta y uno de los mitos más grandes que hay sobre los taxes. Te digo, en el video que subí ayer, hablo de los cuatro mitos más preguntados que me han hecho en esta temporada de tax. Uno de los mitos es ese, Elvis, de que son dos mitos que estás hablando ahí. Uno es el sales tax. El tax que cobra las plataformas es el sales tax. Es ese tax que pagamos nosotros por comprar en este estado, ¿verdad? Yo estoy en California, yo compro en este estado, yo tengo que pagar taxes al estado. El ejemplo que siempre doy es si yo voy a la tienda de 99 centavos, yo pago, no pago 99 centavos, aunque mi producto costa 99 centavos. Yo pago 1.9 aquí en California porque el tax es 10% en California. Así que yo pago 1.9. Ahora, el dueño del Dollar Tree o de la 99, él no se queda con 1.9. Él solo hace, su dinero son 99 centavos. Ese 10%, los 10 centavos, él los manda al estado porque él por tener una tienda en el estado de California, el estado le cobra ese tax. Eso se llaman sales tax. Yo sé que el nombre es confuso porque si dice sales tax, se traduce como impuestos de ventas. Ok, entonces mis ventas, no tengo que pagar tax. No es en la venta, no es en los 99 centavos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de ese 10%, los 10 centavos del Dollar Tree, ¿verdad? Entonces, esos 10 centavos son los que las plataformas de ventas colectan y ellos lo entregan a los estados correspondientes. Antes nosotros como vendedores teníamos que colectar esos 10 centavos y nosotros mandarlos a los estados. Ahora no, las plataformas se hacen cargo. Pero relacionado con el income tax, con las ganancias, con los 99 centavos, de ahí nosotros tenemos que reportar, aunque no nos manden. El otro mito es de que si no vendiste más de 20 mil dólares, no tienes que reportar tax. Eso es totalmente incorrecto. ¿Cuándo se dice ese mito? Se refieren a que al menos que vendiste 20 mil dólares en, creo que esto es eBay y Amazon, que yo tenga conocimiento. Si no vendiste 20 mil dólares, estas plataformas no te mandan un 1099K, que es un reporte que ellos dicen, por ejemplo, usándote a ti de ejemplo Elvis. Elvis vendió 20 mil dólares en Amazon y ellos reportaron al IRS y ellos te están dejando saber que ellos reportaron. Ahora, si tú no vendiste 20 mil dólares y no recibiste un 1099K, eso no te exenta ni significa que no tienes que reportar tus taxes. Tú tienes que reportar taxes de un dólar si es que hiciste en ganancias un dólar. ¿Verdad? Lo que hagas hecho en ganancias es, se tiene que reportar sí o sí. Y como dije hace rato, ya que te toque pagar o no impuestos sobre esas ganancias, ya depende de cada situación, si tienes depende, si tienes deducciones, si tienes créditos, si eres casado, soltero, divorciado, head of household, ya depende de muchas cosas. Así que espero que esas dos dudas, esos dos mitos que se oyen por ahí, hayan quedado aclarados por acá. María dice, Marge, yo estoy vendiendo en Mercati y ya hice ventas, pero son cosas que tenía en casa. Ahí como entraría eso en los taxes o eso no entraría porque ya empecé a vender cosas que ahora sí fui a comprar. Hay una ley de tax que se llama que es un hobby, que tú tienes un, que tú estás corriendo un hobby, o sea, no estás corriendo un negocio. Y mucha gente también se agarra de ahí de que, oh, pues lo mío es hobby porque son cosas de mi casa, de mis hijos. Pero la regla básica del IRS es de que si tú estás haciendo ganancias, ya no es hobby. Si tú estás vendiendo esas cosas gratis o sacándole poquito, no sacándole, no sé qué palabra usar. O sea, casi como donándolas, pues no porque no es un negocio, pero en cuanto haya ganancias, ya se considera un negocio. Pero automáticamente, si tú tienes ganancias, ya se considera un negocio, aunque no tengas un business license, aunque no tengas certificado de reventa, aunque no tengas seller permit. Si yo no soy negocio porque no tengo nada registrado, el IRS para ellos, un negocio es que tú tuviste ganancias. Por defecto. Por defecto. Por defecto en tener ganancias, ya eres considerado un negocio y ya tienes que reportar. Pero no los quiero asustar. Siempre, 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 siempre tienen cada, cada los taxes es como las medidas del cuerpo de la ropa, ¿verdad? Un medido small o un medido mediano, y small yo, ¿no? Un medido mediano me puede quedar a mí y te puede quedar a ti y tenemos diferentes tipos de cuerpo. O un mediano me queda a mí y a ti en ese mismo estilo te queda el small. Porque cada quien tenemos medidas diferentes, apropias a nuestro cuerpo, a nuestra forma. Los taxes son iguales. Puede que tú tengas los, tienes el mismo negocio tú y yo, vendemos en internet. Digamos que tuvimos las mismas ventas, igualitas, los mismos gastos, igualitos. En la ganancia neta, igualitos. Pero a mí me toca pagar y a ti no. O a mí me toca pagar más y a ti menos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pueden cambiar tu situación. Como te digo, si tienes hijos, si tienes dependes, si tienes créditos, si tienes deducciones, si eres soltero, 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 soltero head of household, soltero, divorciado, o no divorciado, no puedes poner este, viudo, viudo head of household. Si eres casado, si eres casado, vas a hacer tus taxes separados, casado, vas a hacer tus taxes juntos. Es un lío, la verdad. Así que por eso yo les pido que si es su primera vez en esto de los taxes, que vayan a pagarle, cubran no más como unos 100 dólares, máximo 150, 200, a un profesional de tax para que te guíe tu primera vez. Tú de ahí puedes ver cómo están haciendo las cosas. Cuando tú agarras tus formularios, ellos llenan formularios y te los dan a ti. Tú mira los formularios para que tú aprendas y tal vez el otro año tú los puedas hacer tú sola. Pero si te sientes perdida, te pido que vayas a agarrar información profesional, ya que yo no soy una profesional de tax, yo no soy CPA, yo no tengo certificados o acredimientos de poder dar consejos legales de tax. Esto es solamente lo que yo he aprendido. Yo he buscado por cielo, mal y tierra. Yo le digo, tomé algunas clases de contabilidad, tomé una clase para taxes. Y eso es lo que yo aprendí en esas clases que yo tomé y así, pero no me dieron, no soy calificada para darte, a ver, dame tu información y yo te digo ahorita cuánto te van a pagar o cuánto vas a pagar tú. No. Así que te recomiendo que vayas a agarrar profesional o usa TurboTax. Yo, TurboTax yo lo uso, es súper fácil. Ellos te hacen las preguntas correctas en lo que tú te, en el soltero, casado, le pones, tuviste ingresos este año. Sí. ¿De dónde tuviste ese ingreso? Y ahí te sale de un trabajo, tengo una W2 o un trabajo fuera sin W2. Y ahí tú escoges cuál fue. Si le pones que fue sin W2, ok, en qué, en qué, en qué trabajaste, le pones self-employed, ok, y pum, pum, se va armando el rompecabezas. Pero si tienes preguntas como estas de qué, cuánto, no sé, las preguntas básicas. Si no sabes lo básico, el soporte, la base, lo que va a construir arriba, no te metas en líos. Mejor ve a agarrar información. Pero si tienes la base bien construida, entonces tú puedes hacer tus propios taxes. Pero si no, ve a que te ayuden mejor. No es tan caro. Y trata de buscar a alguien que esté un poquito, que sepa un poquito sobre las ventas en línea también. Hay mucha gente que lo hace por internet. Hay muchos CPAs acá en internet que se anuncian, que dicen que ellos hacen taxes para gente que venden en línea. Pero asegúrense que sean CPAs, que sean calificados, que tengan sus licencias y todo eso. Y hacen ellos taxes por internet a gente que vende en línea. Y si no conoces a nadie, pues ve con uno que declara taxes de una persona regular ahí en tu área. Y pues ahí se puede hacer algo. ¿Dónde me quedé? Ok, ahora seré tu fiel seguidor hasta el fin. Gracias, Daniel. Gracias a ti. Muchas gracias. Acá está de nuevo. Sí, Elvis, gracias por escribirlo de nuevo. Disculpa, realmente no me sale acá tu comentario que hiciste anterior. Pero gracias por preguntar de nuevo. Gracias, dice Allison. Con el video de ayer y este de hoy ya tengo todo más claro. Qué bueno, Allison, me da muchísimo gusto. Nos tienes mucha paciencia. No ustedes a mí, porque no sé cómo explicarlo. Me hago bolas, pero gracias por tenerme la paciencia. Marsh, lo que más admiro de ti es que no eres egoísta. Explicas muy bien. Gracias, Ricardo. Lo que pasa es que a mí me tomó tantos dolores de cabeza. Pregúntale a mi esposo. Ay, dolores de cuello, de estrés. Aprender todo esto. La verdad que sí, porque batallé. Entonces, si yo sé un poquito, lo poquito que he aprendido, pues para evitarles a ustedes el dolor de cabeza también y el estrés. Y si yo les puedo explicar, pues ahí está, ¿verdad? No lo sé todo. Hay muchas cosas que no sé. Como vieron, acá Ricardo nos platicó unas cosas que yo ni idea de Amazon. Pero pues, este, aquí estamos para aprender juntos. Ah, Rocío dice, gracias por tu respuesta. De nada, Rocío. Elvis dice, wow, súper aclarado. O sea, sí, hay que declarar así vendas lo que sea. Gracias. Sí, Elvis. Todo el ingreso es sujeto a reportar. Default. Por defecto. Automáticamente. Gracias, Ricardo. Mira, no volteé para leer. Gracias. Se me atora, se me atora la carreta. Este, muchas gracias por defectos. Ricardo dice, en resumen, todos debemos declarar impuestos, pero pagar impuestos depende de cada situación personal. Sí, y una aclaración, ya rapidito antes de irnos. Este, digamos que tú vendiste más de 400 dólares. Entonces, al vender 400 dólares o más, ya eres sujeto a pagar self-employment, que es la pregunta que tú nos hiciste hace ratito, Ricardo. Entonces, se ha hecho otro mito de que si vendes menos de 400 dólares, no tienes que reportar. Es incorrecto. Cuando hablan de los 400 dólares, significa que no tienes el self-employment tax, el social security y medicare. 400 dólares para arriba es cuando te lo cobran. Ahora, bien, digamos que tú vendiste más de 400 dólares, ya este, por defecto, te toca, te toca pagar self-employment tax. Pero, digamos, por tu situación, tu estatus de, este, si estás casado, todo lo que hablamos ahorita, digamos que no te toque pagar income tax, porque tienes tus deducciones, tus créditos, tienes dependes, etc. No pagaste income tax, pero del self-employment tax no te salvas. Ese todavía lo tienes que pagar si vendiste 400 dólares o más, porque como tú bien lo preguntaste hace rato, ese es un dinero que va hacia tu retiro. O sea, eso no depende si hiciste mucho o poquito, sino que el gobierno mismo te está tratando de proteger a ti y a mí de que tengamos nuestro retiro guardado. Así que si vendiste 400 dólares, oh, tengo, no, tengo la, estoy usando la terminología incorrecta. No si vendiste 400 dólares o más, si tuviste ganancias de 400 dólares o más. Puede que vendiste 400 dólares, pero menos los gastos, pues ya se hicieron 350. Entonces tus ganancias no fueron 400 dólares. Si tuviste ganancias de 400 dólares o más, te toque pagar income tax o no, el self-employment tax lo pares. Así que si mi esposo tiene negocio también, lo de ventas se reporta junto a lo de su negocio, aunque no sea el mismo ramo de negocio. Tienes un corp sí o sí o no recuerdo. No, no. Bueno, la primera pregunta es si tu esposo tiene varios negocios. Entonces todo el ingreso se reporta junto, aunque sean diferentes negocios. Entonces serían ya trajeras tu, tu PNL, tu reporte que siempre hace rato de un negocio y del otro. Y al último se juntan los, los ingresos. Igual si tú estás también en los taxis de tu esposo y él tiene dos negocios y tú tienes uno. Entonces si están haciendo sus taxes juntos, marry jointly, se juntan los ingresos de los dos. Y si los haces separados, pues él haría los que están a su nombre él y los que están a su nombre tú. Y la otra pregunta era, este, que si tenía un corp. No, yo, este, por defecto, gracias Ricardo, por defecto o automáticamente, cuando tú vendes o tienes ganancias, eres un sole prop. Ok, no tienes que, para un C Corp o S Corp o un LLC, tú tienes que ir a aplicar, llenar un formulario y agarrar esas licencias, ¿no? O esas entidades de negocio. Que voy a hacer un video de entidades de negocio, pero aquí les cuento el chisme antes de que haya el video. Por defecto o automáticamente, al tú vender, al tú tener ganancias, caes como un sole prop. Así que eres un negocio. Así que yo soy sole prop. Yo no tengo, hasta ahorita, con mis, lo que yo, mi vida, mis ventas y todo. No, 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 no hay por qué yo subir a esas otras entidades. Aún no es el tiempo para mí. Realmente no hace mucha diferencia en el nivel que yo estoy. Ya cuando haces ganancias muy altas, entonces ya conviene, por ejemplo, un LLC. Un LLC, si tienes, este, cosas bajo tu nombre, una casa, cosas de valor, te conviene porque si no, si... En nuestro tipo de negocio no hay muchas demandas, ¿verdad? Casi la gente que demandan es restaurantes o gente que... diferentes cosas. Cuando la gente tiene un negocio donde está expuesto a demandas, se recomienda que haga un LLC porque así si lo demandan, solo le pueden quitar lo que está bajo el negocio. Y cuando eres sole prop y me demandan, me vienen contra mí, lo que yo tenga, mi casa y lo que está bajo mi nombre. Entonces, cuando tienes cosas bajo tu nombre y estás a riesgo que te demanden, es recomendable que tengas un LLC. A mí, como no me puede mandar, ni yo me puedo demandar sola, ni mi esposo creo que me vaya a demandar. Y si me demanda, pues está demandando él solo. Entonces, para mí no, no es, no me hace falta pagar por un LLC, ¿me entiendes? Entonces, ahorita no, no me... Un sole prop para mí es conveniente ahora. Así que, pues ahí está chicos y chicas. Nos alargamos bastante, pero creo que dimos tanta información. Espero que... y la información llegó al último, así que espero que la gente que mire el replay, pues se aguanten hasta el último. Porque creo que fueron muchas de las preguntas que me han hecho. Trato de... voy a tratar de cortar el video, hacer un video separado con solo esta sección de taxes y del P&L. Para que la información salga y lo más que se pueda difundir para que todos los que tienen estos mitos equivocados sepan. Porque no queremos estar de pleito con el IRS y que nos toque nuestra puerta, como siempre digo. Nadie quiere eso, que nos llegue una carta de ellos diciéndonos que hay problemas. Así que, este... espero que mucha gente vea todo esto. Y Johnny, si llevo 250 dólares de ventas y recibo... ¿Qué tengo que hacer? Y recibo, ¿pau? ¿Qué tengo que hacer? Si tienes 250 dólares de ventas y tienes una ganancia de 5 dólares, porque digamos que tus gastos fueron de 245 dólares, tienes que reportar esos 5 dólares. Se oye chistoso y se oye una tontería. Pero siempre les voy a decir, mientras haya ganancias, son sujetas a reportarse. Ese es nuestro trabajo, ese es mi trabajo, decírselos. Ahora vayan a hablar con un profesional de tax y sigan su consejo de ellos, porque imagino que ellos saben mucho, mucho más que yo. Pero eso es lo que yo... Vayan al IRS.gov. Ahí toda esta información está. No es secreto, ni yo soy así súper inteligente. Sino que yo voy ahí, yo leo, yo me informo. Y ahí está toda esa información. Así que vayan para allá. Pero todo se tiene que reportar. A Soto dice, gracias por la información. De nada. Gracias a ustedes por estar aquí en mi espacio una vez más. Les agradezco su tiempo, que hayan invertido estas horas conmigo. Muchas gracias. Les felicito por querer aprender y a querer hacer las cosas correctamente. Recuerden que hacer lo correcto no es siempre lo más fácil. Pero al final del día, tener una conciencia tranquila. Y el que da debe, nada teme. Vale más que aprender taxes. Vale más que si te toca pagar un poquito. Vale más que tener que hacer todo ese trabajo. Así que gracias por estar hoy aquí. No se olviden de darme un dedito para arriba. Si esta información les ha servido. Suscribirse al canal si es que no lo han hecho. Pónganle la campanita para que les avise YouTube. Que estoy en vivo. Y pues compartan este video con todos aquellos que ustedes conozcan. Que puedan tener preguntas similares. Así que muchas gracias por su tiempo. Y nos vemos a la próxima. Bye.